El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombraría a los primeros miembros de su gabinete el martes y al parecer se incluye al ex secretario de Estado, Anthony Blinken, como a su elección para dirigir el Departamento de Estado. Blinken tiene estrechos vínculos con Biden después de ocupar puestos de seguridad nacional de alto nivel, mientras que Biden fue vicepresidente durante la administración del presidente Barack Obama. Su esperada nominación fue informada por varias organizaciones de noticias el domingo por la noche. También entre las elecciones esperadas del gabinete están Linda Thomas-Greenfield, ex secretaria de Estado para África, como candidata de Biden para embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y Jake Sullivan para ser asesor de seguridad nacional de Biden. Mientras que el proyectado presidente Joe Biden está en transición para convertirse el 46 presidente del país en su toma de posesión para el 20 de enero, Trump se ha negado a ceder. El domingo, el líder estadounidense Saliente indicó a sus seguidores en Twitter que encontrarán un número de boletas fraudulentas y exhortó a los republicanos a luchar duro. Asimismo, esta semana continúa el cronograma de certificación de resultados por estados. Para este lunes está previsto lo realicen en Pensilvania y Michigan. Algunos legisladores republicanos, como Mitt Romney, han advertido que Trump busca dilatar las certificaciones, lo que podría dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de los electores. Trump desestimó las declaraciones de Romney y a quien llamó un republicano solo de nombre. Tanto en Pensilvania como en Michigan, las proyecciones dan por ganador al demócrata Joe Biden, quien acumula un total de 307 votos electorales, muchos más de los 270 mínimos para colocarse en la Casa Blanca. Mientras que el presidente Donald Trump suma un total de 232 votos electorales. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Poste América. Gracias. 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 Gracias.